Hoy vuela mi pensamiento hacia una tierra indomable Con el pincel de mi voz voy dibujando un paisaje Herencia libertadora que relato al compás De esta canción Atención mi Venezuela quiero que pongan cuidado Que aquí llegó esta coplera con el gañote afinado Pa' que escuchen mis contrarios que su rival ha llegado Gracias a mi Dios bendito tengo el talento sobrado Les vengo a narrar la historia de aquellos tiempos pasados De nuestra emancipación Ayer los libros grabados Tomado en puerto cabello último bastión nombrado Bolívar ordena paz Porque estaba preocupado A cumplir esta misión como siempre acompañado Junto a Amariño y Bermúdez Y rápidamente actuaron Expulsando al opresor de nuestro país amado Yo como soy del ejército Hago el fusil preparado Para defender cantando El sueño tan anhelado Recordando que hay un dicho que está más que comprobado Que en la unión está la fuerza No seremos derrotados Unidad, lucha y batalla La victoria se ha logrado Con herencia inspirada Cumpliremos el legado Fue aquel 7 de noviembre Donde paz determinado Al mando de los patriotas Enviando un comunicado Al ejército realista Que ya estaba trincherado El 1823 Varios periodos pasaron Las fuerzas de artillería Que los patriotas llevaron Con pólvoras y cañones Al enemigo rodearon Con principios de la guerra Tácticas utilizaron Desde el mirador solano Al enemigo engañaron Con heroísmo y grandeza Estaban organizados Unos rodeaban el río Asedio bien preparado Bajo el mando de Padilla Otros las costas bloquearon Entró el cátedral manglar Con masa de cien soldados Con sigilo la sorpresa Los dejó desconcertados Obligándose a rendirse Toditos se doblegaron Tan eficaz la maniobra Y estrategias que se usaron Que el portín de San Felipe Por paz fue recuperado Ya cumpliendo la misión De lo que fue encomendado Ahí fue cuando Venezuela del yugo Fue liberado Y obtuvo su independencia Por lo que había batallado Desde este gran componente Estamos abanderados Con el título grandioso De ejército consagrado Génesis de los patriotas Que hoy están uniformados Nuestro comandante en jefe Cuente con estos soldados No vamos a permitir Que usurpen suelo sagrado Hoy es a nuestro esequivo Que decían esos malvados Seguiremos defendiendo Nuestro grandioso legado Gracias le doy al supremo Los presentes y al jurado Oyeron las enseñanzas De mi verso recitado No se atrevan a invadirnos Que aquí estamos preparados No se atrevan a invadirnos 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 Gracias por ver el video.